Música Bienvenidos a una nueva emisión de Trenes por Siempre con todas estas noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Materfer, fábrica de material ferroviario. Música La Comisión Nacional de Regulación del Transporte sigue liderando el ranking de transparencia de entes descentralizados que bimestralmente difunde la Agencia de Acceso a la Información Pública. El Ministerio de Transporte de la Nación también se mantiene en los primeros puestos del Índice de Transparencia del Estado Nacional. Además, otros organismos como la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario ocupan los primeros tres puntos consecutivamente de la escala de los entes más transparentes del Estado. Ya se ejecutó el 33% de la obra denominada Circunvalar Santa Fe, cuyo objetivo es desviar la actual traza férrea de la empresa pública Belgrano Cargas y Logística, para evitar que continúe atravesando la ciudad. La obra contempla poco más de 60 kilómetros, de los cuales 20 son de vías nuevas, más la renovación de otros 44 kilómetros existentes que no están en operación. También se construye un nuevo puente de 900 metros de longitud sobre el río Salado y otros tres puentes viales en los cruces con las rutas 4, 11 y 70. Además, se están haciendo 53 nuevas alcantarillas y un nuevo acceso ferroviario a Timbúes. La obra le demanda al Estado Nacional una inversión superior a los 7.000 millones de pesos. En nuestra edición anterior de Trenes por Siempre, deslizamos un error en las imágenes referidas a la habilitación para el servicio de pasajeros de larga distancia de la línea Mitre entre Retiro y Tucumán, que sumó una parada en la estación Herrera en Santiago del Estero, contando ahora con un servicio de pasajeros después de 29 años, en que el tren no se detenía en dicha localidad. Numerosa cantidad de personas se hicieron presentes ante tan emotiva llegada del tren que era esperada por muchos lugareños de Herrera y zonas aledañas. Con un tren de pasajeros de la línea San Martín que partió de la estación Retiro, el 7 de diciembre la SOF se realizó un viaje de pruebas entre las estaciones Libertador General San Martín y la localidad mendocina de Palmira para conocer el estado de las vías en esa zona con el objetivo de restituir el servicio entre Buenos Aires y Mendoza después de más de tres décadas donde el tren de pasajeros permaneció ausente. La Divce realizará una compra integrada por 103.328 kits de fijaciones elásticas de tipo W14 o W21 para aplicar a la renovación de vías en el sector desde Empalme Maldonado hasta Tigre de la línea Mitre, exceptuando el área Retiro que está siendo renovado y el tramo del viaducto elevado cuyas vías también fueron renovadas. La obra fue licitada en abril y los sobres fueron abiertos a fines de julio, presentándose los consorcios Semisa Infraestructura, la UTE Sonic Concrete, Norindudía y la UTE Ferromel Erso CIE Construcciones. La provisión de los rieles fue licitada en agosto, presentándose en septiembre los oferentes ArcelorMittal España y China Maginary Engineering Corporation, CMS. Pero ninguno de esos contratos fue aún adjudicado. Los trabajos incluyen el recambio del actual tercer riel de acero para la alimentación eléctrica de los trenes por otro de aluminio, a excepción de los lugares donde ya fue instalado el nuevo. Resta saber cuál será la empresa que proveerá a los durmientes de hormigón monobloc y cuándo se iniciarán las tareas. La Agencia de Inversiones de Neuquén avanza en un sistema de conectividad intermodal de transporte de cargas con Chile y pretende modernizar el sistema ferroviario en la provincia. El responsable de la Agencia de Inversiones de Neuquén, José Brillo, aseguró que manejan varias alternativas para modernizar y equipar el ferrocarril de cargas, lo cual requiere de un acuerdo para que la nación delegue el manejo del ferrocarril en el tramo Neuquén-Zapala y se pueda realizar un sistema intermodal con playas de transferencia en Plaza Huíncul. En relación al intercambio con Chile, Brillo aseguró que existe la posibilidad de bajar la carga en Zapala, donde está la zona franca, y desde allí transportarla en camiones hasta Victoria para llevarla luego a los puertos de Concepción en el Océano Pacífico. Las autoridades del país trasandino están interesadas en la propuesta y realizarán un estudio de factibilidad, lo cual demandará alrededor de 18 meses. Mientras tanto, se espera que las gestiones se aceleren y logren el acuerdo con Nación. Una vez concretado el traspaso, comenzarían los trabajos de recuperación del ferrocarril. El Sindicato de la Fraternidad informó que los servicios prestados con locomotoras diésel sufrirán cancelaciones si en este verano las temperaturas superan en la cabina de conducción los 40 grados centígrados. Esto es una medida de seguridad para prevenir y resguardar la salud de los conductores que cumplen esos servicios. Se encuentra en la estación Lavanda de la línea Mitre, en la provincia de Santiago del Estero, la dupla de coche motor diésel identificada como CM y CR 2503, que había sido enviada a su fabricante Materfer, ubicado en Ferreira, provincia de Córdoba, para tareas de reparación general. Esta unidad será utilizada para el servicio regional de pasajeros operados por la SOFSE entre Lavanda y Fernández, en reemplazo de la actual formación con locomotora y coches remolcados, y así liberar dicho material para ser diagramado en otras prestaciones que requieren de su uso, aprovechando los recursos operativos de manera más adecuada. Con el aumento de casos de COVID-19, el Ministerio de Transporte de la Nación reiteró la recomendación de usar barbijo en buses y trenes, tanto en servicios de corta y larga distancia, además de abrir una ventanilla en la parte de adelante y otra en la de atrás de los vehículos de pasajeros, para de esa manera generar una ventilación cruzada constante. Además destacó la importancia de mantener la mayor distancia posible, evitar aglomeraciones, toser y estornudar en el pliegue del codo y trasladar las actividades al aire libre. Autoridades del municipio de San Fernando visitaron las obras en construcción del octavo paso bajo nivel que tendrá la localidad bonaerense, financiado por el Ministerio de Transporte de la Nación. Cuenta con dos carriles que posibilitan la circulación de tránsito pesado, con una altura de 4,40 metros y obras complementarias. Dicha tarea se está llevando a cabo en la avenida Sobremonte, que cruza en ese sector por debajo de las vías del corredor Victoria Capilla del Señor de la línea Mitre, encontrándose en su etapa final de realización. Quienes viajen hacia y desde Mar del Plata podrán desde el sábado 17 de diciembre transportar sus vehículos particulares en las formaciones que circularán con bandejas automobileras, así lo informó la SOFSE. Las ubicaciones ya se encuentran a disposición en las boleterías de Plaza Constitución y Mar del Plata y se venden solo de manera presencial. Este nuevo servicio partirá en una primera instancia los sábados a las 006 desde la terminal porteña y los domingos a las 21.49 desde la ciudad balnearia. El valor del pasaje será de 11.100 pesos y tendrá incluido dos boletos en clase Pullman para que sus ocupantes puedan viajar en tren. Para mayor información, consultar con el sitio de internet de la empresa. Se instaló a la altura del cabín número 2 de Retiro, entre el kilómetro 3-1 al 3-3, en sentido hacia José León Suárez, un aparato de vía ADB que enlaza con la playa de Retiro Lado Norte. Dicho enlace será operado con una máquina de accionamiento electrohidráulico marca Contec. Este ADB no estará en servicio hasta tanto no culminen las tareas de adecuación de señalamiento, pero ese tramo de vía permanecerá con precaución a 30 kilómetros por hora hasta finalizar las obras. En la línea roca avanza la obra de construcción del nuevo paso bajo nivel de la avenida San Martín en la localidad bonaerense de Almirante Brown, para mejorar el servicio ferroviario, su frecuencia, seguridad y tiempos de viaje. De este modo brindará mayor conectividad a la zona, según informó la DIFSE. Decaf cerró la tercera edición del programa de prácticas profesionalizantes en la provincia de Buenos Aires. Esta actividad se lleva adelante junto con la SOFSE y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es revalorizar el ferrocarril y sus oficios. En la línea Belgrano Sur siguen adelante los trabajos de construcción del nuevo viaducto elevado entre las estaciones Tapiales y Aldobonzi, para cruzar en distinto nivel las vías de la línea roca correspondientes al ramal Temperley-Aedo. Ambas líneas son operadas por la SOFSE y la obra está siendo ejecutada por la DIFSE. Durante el 29 y 30 de noviembre, la Asociación Pueblos Unidos por el Tren realizó en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, el primer congreso de ferrocarriles del Mercosur. En dicha oportunidad, las comisiones Técnica, Política y Social y la de Técnica Ferroviaria trataron diversos temas con el objetivo de solicitar a las autoridades nacionales la reactivación del sistema ferroviario en la Argentina. BRF, una empresa del Grupo Rogio El tren de Navidad denominado Canadian Pacific Holiday Train cuenta con la temática especial de vacaciones en Navidad y ya lleva 18 años haciendo su recorrido de costa a costa por Canadá. En los últimos dos años se han utilizado dos trenes, uno que se queda solamente en Canadá y otro que ingresa en un corto trayecto a los Estados Unidos, previo paso por Montreal. En algunas estaciones se queda aproximadamente de 35 a 40 minutos y abre la puerta del medio para descender un escenario muy iluminado donde artistas realizan música acorde. La finalidad de este tren es juntar recursos, ya sea en alimentos, ropa o en dinero y todo lo que se recauda se queda solamente en ese lugar. Es visitado por público muy bueno proveniente de múltiples regiones y no les preocupa las bajas temperaturas, que en algunos casos llegan a ser de 40 grados bajo cero. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Por hoy hemos concluido con nuestra labor periodística, pero no se olviden de poner me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.